Bueno, logros para contarlo. Estamos cubriendo este Mundial de Ciclismo de Pista Junior en el Velódromo Alcide Nieto Patiño y qué buena la presentación de Colombia, ya han llegado las medallas. Y una de ellas es con Stephanie Cuadrado, medalla de plata en la persecución individual. Cómo nos alegra, te agradezco, buenas noticias Stephanie. Bienvenida y felicitaciones. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí pendientes, gracias por la operación colombiana de ciclismo, el Comité Olímpico por prohibir no estar acá. Y, no pues, ¿qué se le puede decir más a la vida con esto? Solamente gracias y gratitud. Y qué bueno en casa celebrar, ¿no? Con el aliento del público que es muy importante. Uy, demasiado estar en casa, que el primer mundial sea, que el primer mundial mío sea acá, el poder ver a mi familia en la tribuna, el poder celebrar con ellos. ¿De dónde es Stephanie? ¿Caucasia? Yo soy de Caucasia. Aquí nomás, de Caucasia. ¿Cuánto en el ciclismo? ¿Quién la convidó? ¿Cómo llegó al ciclismo de pista? Yo si no estoy mal, llevo dos años en ciclismo, en ciclismo. ¿Hacés ruta también? Ya. Sí, inicié en ruta en Caucasia. Como allá todo es plano, todo, entonces como que no tenía mucha montaña, eso es más, yo acuerdo, con punta de velocidad, no sé. Llegué a Medellín a unos intercolegiados, de ahí empecé, pues me fue súper bien, gracias a Dios. El profe John Jaime me vio, me invita, Andrés, el profe Andrés también me invitó a pertenecer al Paz, y ahí ya inició todo, siempre me ponen caminando en la pista, y bueno, aquí estamos. ¿Le quedó gustando el ciclismo de pista? Sí, señor, fenomenal, está aquí, no, increíble. ¿Y está estudiando, Estefano? No, señor, yo me gradué el año pasado del bachillerato, ya era iniciar ahora a mitad de años, por un inconveniente, esta entrada no pude, pero ya el otro año, con ayuda de Dios, sí, iniciar la U. Bueno, quedaba faltando el Keirin y los 500, ¿no? Sí, señor, mañana 500, pasamos mañana el Keirin, y bueno, a la toda seguir luchando, el sueño sigue intacto, y que sea lo que Dios quiera. ¿Y después del mundial? Después del mundial, seguir trabajando, metiéndole y esperar que se viene. Muchas gracias, Estefano, y reiteramos la felicitación. Gracias. Las noticias positivas del ciclismo y logros para contarlo. Gracias.